¿Estás pensando en convertirte en suboficial de las Fuerzas Armadas Españolas? Te explicamos los pasos que debes dar si quieres formarte para este cuerpo, que te permitirá ocupar puestos como sargento, sargento primero, brigada, subteniente y suboficial mayor, en cualquiera de los tres ejércitos. El procedimiento de acceso es concurso o posición. Los requisitos y las pruebas para acceder varían según tu nivel de estudios, y también son distintos si accedes desde el ejército. Mediante promoción interna o accedes directamente sin ser militar. Veamos los requisitos. En primer lugar, si promocionas desde la escala de tropa y marinería, debes acreditar al menos un año de servicio. Además, el límite máximo de edad se sitúa en 30 años, siempre que solo poseas el título de bachiller o sus equivalentes, por ejemplo, grado medio terminado o la prueba de acceso al grado superior. Por otro lado, este límite de edad se amplía a 32 años, si posees una titulación específica de técnico superior. En segundo lugar, si no perteneces al ejército con anterioridad, estas dos opciones se modifican. El límite máximo de edad es de 20 años, siempre que solo poseas el título de bachiller o sus equivalentes, por ejemplo, grado medio terminado o la prueba de acceso al grado superior. El límite máximo de edad es de 25 años, si posees una titulación específica de técnico superior. ¿Y qué son las titulaciones específicas de técnico superior que tanto nombramos? Se trata de poseer un grado superior en cualquiera de las especialidades que determine la convocatoria para cada uno de los tres ejércitos. el hecho de tener o no esta titulación específica determina el tiempo que pases en la academia de suboficiales una vez que apruebes la oposición. Si posees la titulación, solo estarás un año escolar y si no posees la titulación específica, estarás tres años escolares. Así podrás completar tus estudios en la especialidad correspondiente dentro del ejército. Otros requisitos que no hay que perder de vista son la nacionalidad española, los antecedentes penales o tener abierto un proceso judicial en calidad de procesado, imputado, investigado o encausado. Las exclusiones médicas que determine la convocatoria. Vamos con las pruebas de acceso. La mayoría de ellas son comunes a todos los aspirantes. Son pruebas de aptitudes físicas, psicológicas y un reconocimiento médico. También es imprescindible superar un examen de inglés del cual están exentos los que posean un título equivalente al nivel exigido. Adicionalmente, los que se presenten por promoción interna sin contar con titulación específica, deben superar una prueba de conocimientos de matemáticas y física con nivel de bachiller. No esperes más. ¡Comienza a preparar tu futuro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.